Este miércoles 18 de abril del 2018, en el marco del proceso de selección y conformación de terna para el cargo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura ofreció una conferencia de prensa sobre la etapa de postulación que culminó oficialmente. El presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Osvaldo González Ferreira, acompañado de los miembros Carlos Raúl Cabrera, Claudio Baqueta y Cristian Kriscovich, informó a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, la lista definitiva de los 44 postulantes inscriptos para dicho cargo, convocado a través del Edicto 3-2018. Esto fue lo manifestado por el Dr. Osvaldo González Ferreira en conferencia de prensa. Gracias por el acompañamiento de este proceso que hemos iniciado en el Consejo de la Magistratura para la conformación de la eterna respectiva para el cargo del ministro del Corte Suprema de Justicia, específicamente el cargo que está ocupando hoy el Dr. Miguel Oscar de Bacar, cuya vacancia está perdida para el próximo 14 de julio. En la fecha de ayer hemos concluido la primera etapa, la etapa de populación de todos aquellos colegas, profesionales, abogados, doctores en Derecho que estén interesados en ocupar un espacio, un lugar en la eterna respectiva. Hemos recibido en total 44 postulantes, 44 candidatos para el cargo respectivo, de los cuales 25 postulantes son colegas, profesionales que están realizando labores dentro del sistema de justicia, 19 son profesionales que están realizando actividades en forma independiente. La satisfacción de mencionar que de todos los que se presentaron solamente uno, que se presentaron por primera vez, 43 están presentándose nuevamente para un concurso de cargo del ministro o por aquellos que concursamos para el cargo de Fiscal General del Estado. Destacar que para estos cargos del ministro de la Corte Suprema de Justicia, normalmente se presentan 51 postulantes, hoy tenemos un 10% menos, pero aún así consideramos que la cantidad es la misma que la medida que se viene presentando últimamente. Una de las características principales que ponemos a consideración de todos los medios de presencia y a través de ellos, a la ciudadanía, es que los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes hoy me están acompañando y aquellos que por alguna razón no pueden estar, hemos resuelto publicitar en su totalidad el proceso. A partir de mañana y dentro de los primeros 5 días de haber concluido la postulación, van a estar disponibles en la página web toda la documentación que hace referencia a cada postulante. De tal manera que la ciudadanía pueda observar y pueda realizar denuncias o manifestaciones de apoyo en relación a cada candidato, de tal manera que el Consejo de la Magistratura pueda procesar esas denuncias o esos apoyos y dar lectura en la audiencia pública que se va a realizar próximamente y vamos a estar analizando la primera sesión del Consejo de la Magistratura. Bueno, este proceso de audiencia pública vamos a realizarlo una vez concluido la ponderación de la primera etapa, que es la puntuación específica de cada documento que haya acercado el postulante. Este puntaje va a tener un peso del 30% tal cual como se establece en el reglamento respectivo. Posteriormente vamos a entrar a la audiencia pública y ahí vamos a dar lectura de todas las denuncias, todas las manifestaciones de apoyo en su efecto a aquellos cuestionamientos que puedan tener los postulantes. Y estamos nuevamente a la ciudadanía a participar, a los medios de prensa a que sigan muy cerca y a participar activamente en este proceso. Hemos tenido la experiencia de dos procesos, una de las denuncias del Consejo de la Justicia con un reglamento respectivo. Hoy estamos realizando algunos ajustes a ese mismo reglamento que nos sirvió para aplicar en el Estado, pero que nos sirvió muchísimo para ajustar este reglamento que hoy estamos poniendo en práctica. El agradecimiento a cada uno de los miembros por la apertura en este proceso de selección. La decisión es histórica porque es porque la responsabilidad y atribución constitucional que es de cada uno de los miembros del Consejo quienes resolvieron en sesión por unanimidad en cierta manera renunciar a un alto porcentaje de esa discrecionalidad que tienen cada uno de los miembros en este proceso de selección. Es importante destacar esa apertura y esa capacidad que tuvieron cada uno de los miembros para tomar en cuenta el tiempo que estamos viviendo y la necesidad de transparentar todo este proceso y así lo estamos haciendo. Ratificar nuevamente que este proceso va a culminar después del 14 de julio una vez que nos comuniquen la vacancia definitiva y que todas las etapas que se vienen realizando van a estar a reconocimiento de la prensa y tal cual hemos comprometido en nuestra sesión y en la aprobación del reglamento respectivo van a ser publicitados los votos de cada uno de los miembros en relación a cada uno de los ternados. Muchísimas gracias y estamos abiertos para las consultas repetidas. ¿Los ajustes que hicieron, cuáles son esos ajustes? La ajuste principalmente hace referencia a que hemos dividido el proceso en tres etapas. La primera etapa que hace referencia a ponderación exclusivamente académica, la segunda etapa que hace referencia a la notoria autorabilidad y la tercera etapa que hace referencia a la conformación de la terna y a la valoración de todo el proceso por cada uno de los miembros. Cada etapa tiene una ponderación del 30% en la materia académica, 40% en la prioridad de audiencias públicas y 30% que es el voto fundado de cada uno de los miembros en la conformación de la terna respectiva. Si bien este proceso lo hemos considerado y hemos llevado a cabo de la misma manera que en el cargo del ministro de Puerto Número de Justicia, del cual, sobre todo, la ministra Miriam Peña y en la Fiscalía General de Estado, no fue nombrado a cinta actual en el reglamento. Y eso nos acarregó una serie de dificultades, posiblemente una falta de comunicación, mayor fluidez en la comunicación con los medios de prensa. Y bueno, hoy estamos realizando esos ajustes y creo que tenemos la posibilidad, una gran oportunidad de rectificar, por su caso, ver cuáles son los ajustes que en adelante tenemos que ir realizando. Cuando usted dice publicitar todo, ¿qué incluye los puntajes hasta el resultado psicotécnico? Los puntajes en cada una de las etapas y el test psicotécnico de los ternados. ¿Por qué no de todos los evaluados? Porque el test psicotécnico de todos los evaluados, el test o la evaluación psicotécnica más bien es de carácter referencial, es de consulta, no tiene una ponderación. Lo que nosotros pretendemos justificar es el fundamento de cada voto de los miembros del Consejo de por qué le ha votado a una persona y no de por qué no le ha votado a otra persona. Es decir, tratamos en todo lo posible de que el voto del Consejero esté respaldado por instrumentos, en estos casos, que van a ser considerados por cada uno de los miembros y que van a ser proveídos, seguramente, conforme vaya avanzando cada uno de estos procesos. La audiencia pública, la experiencia laboral, la trayectoria, la ponderación positiva o negativa que tenga la ciudadanía y, en caso de que exista la denuncia, el descargo de la denuncia que ha presentado el voto delante. ¿Se va a tener en cuenta la pluralidad con respecto a los candidatos? Porque últimamente las ternas son unipartidarias, para así decirlo. Los candidatos, los ternados son preferentemente del Partido Colorado. ¿Se va a tener en cuenta la pluralidad de esta vez? Creo yo que en las tres, perdón, en las dos ocasiones en que hemos convocado para cargo uno de Ministro de Corte y otro de Fiscalía en el Estado, ningún consejero mencionó a qué partido político pertenecía ninguno de los postulantes, ni siquiera ellos manifestaron la denuncia pública por la simpatía que el partido político simpatizaba. Tampoco puedo hablar por los miembros presentes y los que no están tan bien, ninguno de los miembros mencionó en sesión la información de la respectiva que fulano de tal o penal no estaba respondida o tenía simpatía por tal o cual partido. Esa es algo que tengo que destacar. Y muchas veces, si bien no tenemos información acerca de la trayectoria que pueda tener una persona en su totalidad, muchas veces tampoco les hay alguna información a qué partido pertenece a Europa del candidato. ¿Y ustedes no le pregunten respecto a qué partido están afiliados o por qué partido simpatizan? En ninguna parte del proceso, en las dos ocasiones, se le ha consultado a ningún postulante a qué partido pertenece o qué es la afiliada. ¿Quién es un candidato? ¿Pueden hacer ese tipo de preguntas? No, cualquier ciudad no puede hacerlo. Cualquier ciudad no puede hacerlo. Esto está abierto todavía. No, cualquier ciudad no puede hacerlo. Si este ha consultado cuando el y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Visite la página web www.csj.consejodelamagistratura.gob.py y conozca los perfiles de los 44 postulantes para el cargo de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta un próximo informe desde Comunicación Institucional del Consejo de la Magistratura. Comunicación Institucional de Corte Suprema de Justicia.